¡Hola, amigos de YouTube! ¿Vamos a empezar ya? Muy buenas, amigos de YouTube. Bienvenidos al segundo episodio del DLC de Horizon Zero Dawn de Frozen Wheels. Estamos aquí de nuevo con nuestra reina Aloy. Así que vamos a darle cañita porque la verdad que tengo muchísimas ganas de continuar con el episodio. Dos, porque el episodio uno fue increíble, fue brutal. Me reencontré con mi dios Aloy, así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que... ¡Ay, yo tengo descubierto una hoguera! Muchísimas gracias a todos por el apoyo, lo que estaba diciendo, por el apoyo en el primer episodio. Gracias de corazón. La verdad que se agradece mucho que siempre estáis ahí apoyándome. Muchísimas gracias. Y me dice... ¿Has encontrado una hoguera? ¡Eh, una cabra! A ver, ven, cabrita. No debe de darle el fuego, pero creo que se va a acabar quemando sola, ¿no? Vale, se acabó quemando. Pero recordad que necesito matar animales, pues, para los huesos y todo... Huesos y coger los mapas y todo. ¡Uy, uy, 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 uy! Allá hay gente. A ver, vamos a coger esto por aquí. Creo que primero tendría que marcar a lo... Matar a lo de... A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, uy, 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 uy! Creo que me voy a meter donde no me llaman, pero bueno. ¿Dónde están? No vengas a ese a mí, ¿eh? A ver, esto por aquí. ¿No puedo darle? Vale, este es compañero. Vale. ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, me pensaba que no era compañero, ¿eh? Porque hay muchos que te encuentras así. Y yo muchas veces me he ido a las máquinas, resulta que no soy compañero, y luego me han matado. Así que voy a ayudarlos. Vamos. Vale. Muerto. Venga. Vale. Es que, ¿ves? Nivel 51 alcanzado. Es que me va a venir muy bien. Uno, pues para ir subiendo de nivel. Dos. Pues para lo que vienen siendo los cables, que me hacen falta cables. Así que, venga. En el siguiente episodio ya tendremos lo que vienen siendo los mapas. Así, lo que voy a hacer es meterme en lo que viene siendo en la historia. Porque la verdad es que está increíble. Y en el siguiente episodio ya veréis cómo os tengo, tendré lo de los mapas y ya os iré explicando lo que vimos en el episodio 1. Así que vamos por allá. Tengo que encontrar, a ver, esto por aquí. Recordad que también hay audios, ¿eh? O lecturas. Vale. Vale. Regreso a Singapur. Esos son, en plan, como documentos que encontramos, ¿vale? Si os fijáis, aquí vienen siendo los datos de texto que nos vamos encontrando en la serie. Para todo esto creo que me encontré esos datos de sonido de Frozen Wheels. Como podéis ver, esto fue lo que viene siendo el modo historia. En la primera parte, mejor dicho. En la historia de la primera parte. Eso es un DLC de la historia. Y esto fue lo que fui encontrando. Así que aquí hay montones de audio que vamos escuchando. La verdad que son largos, ¿eh? Aquí están las habilidades. Que lo que voy a hacer es ya meterme una por aquí. Repara monturas. Creo que lo puedo reparar. Ataque al desmontar. A ver. Como podéis ver en el cuadro ahí veis lo que hace esa habilidad. Ah, pues mira. Esta me la voy a meter. Me voy a prender esa montura. Está muy chula, ¿eh? Esa habilidad está muy, muy chula. A ver. Por aquí hay algo. Es que, en plan, como veis, tengo que ir encontrando cositas. En este caso no. Es el caso que lo voy a encontrar. Así que no había nada. Vamos a meternos hacia... Tenemos que buscar la senda del chamán, ¿eh? Muy importante. A ver. Voy a crearme flechas. No, esta no puedo crearme. Esta sí, ¿no? Esta sí. Empieza también. Vale. A ver, aquí hay un mercader. Vamos a ver si con este mercader... Bueno, en este caso... Vale, necesito doce. Necesito doce brillo azul. Solamente tengo tres. A ver, pero me gustaría antes los mapas. A ver, en este tengo doscientos. Un hueso. Vale. Mapa brillo azul. Para ver todos los brillos azules. ¿Has comprado más brillo azul? Perfecto. Eso también lo voy a comprar. Este no tengo hueso de cabra. Vale, a ver. Ahora puedo ver todos los brillos azules que hay. ¿Veis? Al tener todos los brillos azules, yo ahora lo que puedo hacer es ir fuera de cámaras e ir encontrando... A ver, si da la ocasión... Mira, aquí hay, ¿vale? Como veis, aquí hay, aquí hay. Lo que puedo hacer ahora, como vamos por aquí por el centro, los puedo coger. Pero si están muy lejos, en plan que tengo que ir a buscarlos... Porque solamente hay brillos azules en esta parte del DLC. De Frozen Wheels. En este caso... Mira, figura animal. También son figuras animales que podemos encontrar. Pero en este caso, vamos a coger los que hay dentro de... De lo que viene siendo el episodio. Porque no me quiero desviar mucho. A ver. Voy para acá. Lo siento, pero tengo que matar. A ver. Tejón. Perfecto. Venga. A ver. Por aquí hay algún animal más. A ver. No, no hay ningún animal, no. A ver, puedo mirar. Vale, aún queda... Creo que está aquí arriba, eh. Lo que viene siendo... A ver, los brillos azules esos. Sube para arriba, lo hay. Vale, perfecto. Es un juego que es un... Eh, eh, eh. Me caigo. Es un mundo abierto. Así que... Vale, me voy a subir por ahí arriba. Entonces creo que no hace falta subir. Entonces podéis hacer un montón de cosas, eh. Ya os lo digo. No es en plan... Está muy... El mapa muy vetado, por así decirlo. Muy cerrado. No, no. Para nada. Podríais examinar un montón de cosas. Tenéis un montón de cosas secundarias. Increíble lo que hay en este juego. ¿Veis? Aquí es donde yo quería subir. Que estaba en plan todo loco para subir. Pero no hace falta. Vale. A ver. Voy a coger estas ramitas de aquí. Vale. Creo que hay brillo azul por aquí, ¿verdad? No, ya me lo he pasado. El brillo azul está aquí abajo. A ver. Es que no me quiero... ¿Veis? No me quiero montar en esto. No me quiero... En plan... Meter en estas cosas. Pero aquí no me puedo tirar. Me acuerdo que me podía tirar por ahí, ¿no? No, es que si me cae... Me tiro, me mato, ¿eh? Se muere mi diosa. A ver. Mirad esto. Que esto no lo he enseñado. Mirad esto. Mirad eso por ahí. ¿Veis? Así. Y si os asaltáis... Y podéis hacer un montón de cosas. A la hora de poder... Vale. El brillo azul está por aquí, ¿eh? Mira. Aquí hay brillo azul. ¿Veis? En el momento me resbalo. Salto. Y separo la cámara. Y podéis hacer un montón de cosas a la hora de... De que haya un animal. Bueno, una máquina o algo. La verdad que viene muy bien. Vale. Otro por aquí. Aquí más por aquí. ¿Veis? Brilla azul. Vale. Eh, ahí hay un animalillo. Lo siento, pero tienes que morir. Necesito tu piel. Necesito tus huesos. Necesito todo. Lo siento. Vamos a subir para arriba. Como veis, es increíble, tío. A mí me gusta mucho más este juego que Assassin's Creed. Incluso Assassin's Creed, el motor gráfico, es increíble. Pero es que esto... Esto para mí supera Assassin's Creed increíblemente en todos los aspectos, ¿eh? Para mí, ¿eh? Ya lo digo. A ver, por aquí puedo subir. Fijaros el brillo de la nieve. Por Dios. Fijaros eso. Qué bonito, tío. Qué preciosidad. Creo que el brillo azul este lo ha cogido, no todo. Vale, perfecto. Es increíble. Vale, a ver. Voy a crear... Esta sí que puedo... No, esta la puedo crear. Uh. Estas flechas necesito crearlas porque... A ver. Me tengo que parar para crear esto. Vale, perfecto. Venga, vamos allá. Pues eso. A lo mejor puedo decir... Hostia, en real, es que yo a mí me gusta mucho Assassin's Creed. Sí. Oye, que a mí también. Me encanta Assassin's Creed. No te digo que no. Pero este juego... Fijaros que Assassin's Creed era cada año un Assassin's Creed. Y eso aburrió mucho, creo, con la comunidad de Assassin's Creed. Y en Origins sí que han sabido hacer lo que en sí la comunidad pedía. Que es lo que siempre hay que hacer. Una hogar a descubierta. Pero fijaros que tardó un año o dos años en salir. Creo que tardó dos años el juego en salir, creo. Tardó dos años, creo. O un año. Si no es así, dejadme en los comentarios. Y salió... Pues lo que viene siendo... Horizon Zero Dawn. Y Horizon Zero Dawn tiene muchas cosas de muchos juegos. Así que... Lo supieron hacer muchas de la jugabilidad del personaje con Aloy. Las tienen nuevas Assassin's Creed Origins. Vale, sigue el sendero del chamán y activar el marcador ritual. ¿Eso hay que activarlo o qué hay que hacer aquí? Activar. Puedo activarlo ya, ¿no? Marcador ritualista, dice. Vale. A ver, vamos a activarlo. Es que por aquí hay cosas que a lo mejor te pueden hacer falta. ¿Veis? Nos pueden hacer muchas faltas esas cositas. Y yo, pues, no las cojo. Pero sí que me gusta cogerlas. Pues son cosas que no van a venir muy bien. Vale. Vale. Vale, si le doy a la campanilla... No hace ruido. ¿Por aquí hay algo? No. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco hay nada, ¿no? Vamos a meternos por aquí. Ya lo sé. Te has desviado. No te preocupes, no te preocupes, Aloy. No te preocupes, que ya continuamos. Es por aquí. Vale, perfecto. Vale, entonces tampoco es por aquí, ¿no? Vale, 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 vale. A ver. Es por aquí, seguro. Dime que es por aquí. Sí, es por aquí, es por aquí. Vale. O no, o por aquí donde he estado antes. A ver. Voy a activar aquí... De nuevo esto. A ver si puedo activarlo. No, me dice que es por ahí. Vale. Pero luego llego a las campanillas... Y aquí creo que es donde me he perdido yo. A ver, por aquí. Vale, por aquí. Claro, por aquí, ¿veis visto? Vale, las campanillas están por ahí. Vale, mientras ponemos el visor este. El visor que podemos ver de Aloy. Que es una cosita que tiene ya en la cabeza. Y tal, pues... Ya estáis viendo que hay animales. Creo que vamos a salir. Ah, vale. Vale, 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 vale. Pues no puedo correr, ¿eh? Ya lo digo. Entonces, las campanillas esas... Lo que hacen... ¿Ves? Campanilla del viento. Sabe que el viento va por ahí... Pero no me deja correr, ya lo digo. En plan, lo tengo que activar. Tengo que activar el visor este. Pero no corre. A ver. Joder, qué bonita la ambientación, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Esto es, vamos, mágico. Otro marcador. Bien. Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Activar el marcador ritualista. Si no me equivoco. Vale, me voy a ir por la izquierda. Porque quiero saber mirar esto por aquí. Vale, por aquí no hay nada. Vale. Vale, por aquí. Vale, hay una campanilla de aire, ¿no? Vale, perfecto. Por aquí hay algo. Oh. ¿Por aquí hemos estado antes? ¿O me he perdido yo? No. Por aquí no. Vale, vale, vale. Me viene muy bien, claro. Ahí lo habéis visto. Arriba. Arriba. Uy, que creo que me he desviado yo ya, ¿eh? Ojo. Debo ir con precaución. Vale. Por aquí. Vale. Vale. Vale, y ahí vemos. Si activamos eso. Eso está a la alerta. Así que tenemos que ir con mucho cuidado. Porque si... Oh. Son invisibles, ¿no? Vale, ya no soy visible. Y encima le he dado donde más le duele. Vale, a ver. A ver, para acá tú. Ven. Oh. Impacto crítico. Venga. Para tu casa. Oh my God. Esperaros. A ver. Que me ponga tres flechas. Me está poniendo alarma. A ver. Ven para que te haga el impacto crítico ese. Que me da, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Vamos. Perfecto. Impacto crítico. Vale, perfecto. A ver. A ver. Vale, ya está. Vale, necesito coger esto de aquí. Claro que sí, a lo ahí. Muy bien. Vale, a ver. Sigo. Vale. Hacia allá, ¿no? Vale, voy a meter por aquí. Buah, qué guapo, tío, está esto. Vale, se ha mirado, ¿no? Vale. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta este juego, la verdad, sinceramente. Vale, a ver. Vale, el cuadro para ir agachado. Vale, perfecto. Ya hemos salido, ¿no? Fijaros eso. Qué tremendo paisaje. Mirad eso, qué bonito, tío. Es que esto, no me digáis que no, es increíble. También, si no me equivoco, tiene el modo foto. A ver, ¿puedo activar el modo foto? Sí, mire, como podéis ver, modo foto, ¿veis? Y podemos sacar una foto, así, todo guapo. Campo de visión, rotar, no sé, podemos hacer mil cosas. Podemos hacer mil cosas. A ver, activar el posado. Como veis, como expresión facial. Ocultar, podemos ocultar al jugador. No hace falta ocultar al jugador. Rotar vista, campo de visión. Fijaros eso, qué bonito, tío. Ahí veis todo. Fijaros qué cosa más bonita. Vamos a subir esta foto. Y si puedo tomar la foto, a ver. Posado, brillo... No. Creo que... A ver. Subir grúa. Como podéis ver, podéis... Madre mía, esto es increíble, tío. Es increíble. Bueno, pues no he encontrado como para hacer la foto, la verdad. Estaba dándole, pero no he encontrado para hacer la foto. Así que no pasa nada. Ya lo miraré en otro momento. Vale. A ver, vale. Proción, esquirlas, muy bonito. Vamos a activar por aquí, por si acaso. Que nos marque la luz. Vale, por ahí. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Vamos a coger esto. Vale, ya esquirlas. Te permite montar recursos y modificaciones para obtener seguridad de sus valores. Y esquirlas al mantenerla aquí. A ver. Eh, ¿te has hecho Aloy? What the fuck? ¿No puedo volver a subir? ¿Qué? ¿Qué has hecho Aloy, hija mía? ¿Really? A ver, voy a subir por aquí. A ver, déjame subir al tronco, ¿no? No puede estar a mí esto pasando. Mira, ahí es donde estaba yo antes. Dime que puedo subir aquí, por favor. Joder. Joder. Dime que subo, tío. Dime que subo. Dios. Qué pro que soy. Vale. Pro, pro, pro un real Aloy forever. Madre mía. Lo que me ha costado. A ver, ¿qué dice Aloy? ¿Te he dicho algo, tío? ¿Ahora? Dios. Madre mía. Vale. ¿Ahora? Subes, ¿no? ¿Aloy? ¿O qué? Vale, perfecto Y ahora por aquí Vale, activar el puente Interactuar Oh my god Sí, tendrá que bajar Yo supongo que tendrá que bajar, sí o sí Vale, eso no va a hacer falta que ya lo tengo Vale, por ahí se sube Perfecto, vale, vale, vale Como estáis viendo Hay que estar mucho al loro en estas cosas Hay que tener un poquito de vista y un poquito de De sentido común en plana de escoger Y decir, a ver, no seáis tan Rápidos en tomar las cosas si es que jugáis al juego Porque lo digo Vale, interactuar Si jugáis al juego tenéis que mirarlo todo bien Antes de actuar Vale, ahora caigo aquí Vale, perfecto Vale Ya tenemos que venir aquí, ¿no? Vale Vale Vamos a coger esto de aquí Perfecto Vale, tenemos que ir hacia allá, ¿no? Venga, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Madre mía Madre mía Vamos Vale, perfecto Eh, a ver Vale, estamos bien, ¿no? Porque está esto de las campañas del viento Vale Bueno, ya sabéis Gracias a todos los que estáis apoyando la serie Muchísimas gracias Y para los que no nos guste Pues Lo siento, pero ya sabéis Me gusta jugar a mí A muchísima clase de juegos Y mi canal No es solamente de juegos En plan Que estén de moda Eh, regular ¿Por qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Aloy, no me asustes ¿Qué? Súbelo, sube, sube ¿Qué clase de máquinas es esa, tío? Oh my god Hay algo nuevo ahí fuera Y no busca a mis hijos Oye, pues Se me han puesto los huevitos de corbata Como se suele decir Madre mía A ver Eh, 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 eh Yo por aquí Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Vale, vamos allá Vale, estamos creo que ya Nos quedamos muy poquito, ¿no? En la senda Estamos ya llegando Has descubierto una hoguera Vale La hoguera está aquí arriba, ¿no? Vale, ¿por qué? ¿Por qué mi...? No entiendo yo por qué A ver A ver, voy a guardar manual, ¿vale? Voy a pegar un guardado manual ahí En plan Lo voy a meter aquí Y sinceramente Eh, no sé qué día Ah, vale, está la otra torre ahí Claro En el momento que Ah, vale, vale En el momento que la torre Eh Emite en plan El barrido ese Yo no puedo Mi, bueno, mi A ver Apunta en la dirección De esos aullidos de máquina Lo que Fijaros que lo que viene siendo mi Ay, ¿cómo sale? Joder Mi, mi, mi esqueleto No, a ver Bueno, si es una paz Como si fuera un esqueleto Pero fijaros como está en rojo Eh Que no me sale Por Dios Mi atuendo Por Dios Entonces cuando eso emite Lo que viene siendo ese barrido No va No me da la protección Que me da Pero es raro, eh Está todo muy ligado ¿Qué, diablo, qué es eso? Vale Vale, me gustaría poder trucarte, amigo Destruir o sabotear O sea, no Al matar Al Garra helada Vale Eh ¿Dónde está? Vale A ver No puedo subir por aquí No La tengo que Quitar de aquí La máquina de esta Vale Supongo que no hay más remedio Porque es que no me da protección Vete de aquí Por favor Madre mía Que crea cosas heladas Y todo Y eso lo que hace Es alterarlo Incluso aún más Fijaros eso Vale A ver Espera un momento Eh Ahora Dime que sí Vale Sabotear Eh No me deja No me deja Es que no tengo la protección No me deja sabotear Vamos Es que si la saboteo En plan Ya no La altera él Vale Me lo voy a cargar Claramente Como osia Esta A ver Como osia Se enfrentarte A la diosa Vamos a examinarlo Vale Debilidad del fuego Vale A ver Vamos a meterle Eso por ahí Y vamos a meterle A ver Ven para acá Ven para acá A ver Ven para acá Ven para acá Te has cogido Ahora voy a meterte ahí En plan Toma Toma Súper rapidez ahí De fuego Muy débil al fuego Muy débil al fuego Vamos En plan Estoy quemando las cuerdas Lo que voy a hacer Es que Ah Puedo crearla Vale 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 Por fin Puedo crear esto Vale Eh No le he dado Vamos a atarlo ahí Atadito Ven aquí Quédate ahí Como osia Revelarte a la diosa Vale Tengo cuerdas Vale Fijaros Que le doy En lo blanco Es donde hay que darle Y ahora voy a meterle Eh Oh Eh Eh Relájate A ver Vale Vale Ojo Vale Me voy para allá Oh Esos pinchos helados Me atrapan ¿No? Oh Vale Espérate Me pongo escudo contra hielo Y te voy a de ahí Eh No le da Eh A ver Es que A ver Tengo que atarlo Si no lo ato Mal Eh Vamos a atarlo Ahí del culete Y que caiga Impacto crítico Impacto crítico Pero que no O si es A ver Que me ha enfrentado a criat Me pensabas que eras otra cosa Eh Sinceramente Voy a meterle fuego ahí Vaya quemando Da igual Tengo Tengo la protección del hielo Voy a meterle ahí Tres Vamos Juego 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 Venga Juego A ver Que cree rápidamente Flechas Ya está muerto Vale 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 Ahí tienes lo tuyo Con peón Vale Muerto Bueno Adiós a esa nueva máquina Ahora encontrará Aurea Así que Tendré que trepar Sinceramente Me pensaba que Me esperaba un poquito más De esa máquina Eh Me costó muchísimo más El pájaro del cementerio La verdad Pero está muy bien Esa nueva máquina Muy bien Muy bien Por parte del guerrilla De haber implementado Nuevas máquinas El nuevo DLC Eso hace más que el juego Pues le tenga muchísimas más ganas ¿Sabes? En plan Eh A ver Vamos a coger un poquito de plantas Por aquí Que no digas Ay voy a jugar un DLC Pero van a ser las mismas máquinas No Mola Nuevo DLC Nuevo contenido Así que Y el DLC Creo que Cuando me lo compré En noviembre Cuando salió Bueno me lo compré Incluso antes Lo tenía reservado Lo que pasa es que hasta ahora No he podido grabar Lo que me decía un DLC Le tenía muchísimas ganas Pero Creo que está por muy Por un barato 15 euros Creo 15 euros Está baratito 15 euros o 20 euros No lo sé No me ha quedado mucho caso Yo sé que me lo compré Por 15 euros Creo Tengo que subir ahí arriba ¿Cómo subo por ahí arriba? Escalando Lógico ¿No? A ver Espérate Que había puesto yo esto de aquí Y esto me marcaba Ay Dios La luz que marca Es hacia allá ¿No? Vale A ver Vale Perfecto A ver Vale Para allá Vale 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 Por aquí Vale 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 Perdonad Vale Perdonadme Pero No lo había visto Momentos En bolias Un real No hay problema Venga Vamos para allá Que pasado Me está encantando Me está encantando Me está encantando Es que es Increíble Jugar a un juego como estos Tener la oportunidad De jugar a juegos como estos Me encanta Escalar por ahí ¿No? Yes Perfecto Vale Vamos para allá Suimos por aquí ¿No? Creo que ya estoy llegando ¿Verdad? Vamos Mirad eso Que pasada Tío Es que es increíble Es increíble Por aquí ahora ¿Verdad? A ver Vale Venga Estamos subiendo Estamos subiendo A lo más alto No Estamos subiendo Por esta parte Este debe de ser El santuario Que mencionó en alto Podría llevarme Brillo azul Brilla Entiendo Por qué vale tanto Pues sí Hombre Yo creo que vale mucho Por también la altura Que está ¿No? Porque No sé Aparte del subanol Que tendrá eso Claramente Pero está alto Está en un sitio alto Y un sitio alto Pues esas cosas Siempre hay que pagarlas Claramente Como buen Vendedor Toso Vale Muy bien Vamos a conocerla Por fin ¿No? A Orea Orea se llama A ver ¿Hay algo? No No hay nada Y la verdad Que no he mirado nada Ya cada vez que juego Un juego Oh Cada vez que juego Un juego Pues Que voy a subir Un juego Claramente No me gusta No me gusta mirar nada Ni de otros canales Muy poquita información Me gusta mirar Ha descubierto estación Retiro de Orea Oh my god Me siento como si Cuando fui a A ver a Elizabeth Sobe Igual Vale Mejoras de Fear Break Vamos a ir al triángulo Y vamos Escuchando las reproducciones Llevo aquí 16 horas Intentando instalar Actualizaciones Que mejoren la eficiencia De la unidad De procesamiento El proyecto Fire Break Va a necesitar Potencia de cálculo Espero tener suficiente Yo también Anita ha estado Conmigo Todo el tiempo Hemos trabajado Mucho Pero Cada vez Que olía su pelo Vaya Creo que Debería Acostarme Aquí el director De seguridad Plepins Reenviando La petición Urgente De suministros Intentad leerlo Esta vez Vale Comadrejas Nos conviene Que llame A mi gente De SLC Si os dais cuenta Lo que os está diciendo Vamos cogiendo Y vamos Enchufando Con eso Con los sonidos ¿Qué encontramos Por aquí? Vamos a sabotear Esto Guiar las odas En círculo ¿No? Aquí creo que Habrá que activar Alguno ¿Verdad? Vale Redirigir Los datos Sí Pero supongo Que aquí Habrá que Encontrar Alguno Y ponerlo ¿Verdad? Pero aquí Hay Aquí Supongo Aquí falta Uno Pero como podéis Ver No podemos Redirigirlos Estas cosas Estas cosas Giran Y cambian El recorrido De la luz ¿Veis? Ahí faltará Alguno Porque creo Que A ver Voy a dejarlo Porque creo Que hay Falta Alguno Resalecer La energía De la puerta Sí Pero creo Que falta Alguno ¿Verdad? ¿Alguno Que no he Encontrado A ver A ver Voy a Ponerlos En plan Como creo Que yo Deberían De ir A ver Creo Que así Está bien ¿No? Este Está Ahora Perfecto Vale Pues no había Que encontrar Nada ¿Eh? Me pensaba Que había Que encontrar Algo Sinceramente ¿Pero Por aquí Hay algo Más? No Creo que por aquí No hay nada Más ¿Veis? Es que veo Estas cositas Y a mí Como Gran Investigador Me gusta Meterme En estas Cosas Así que Me encanta Lo siento Pero soy Un investigador A ver Levántate A lo Ahí Vale Creo que La puerta Ya está Vale Pues mira He venido Antes de la puerta Antes de saber Que tenía Que encontrar Algo Así que Fijaros Perfecto ¿Quién hay aquí? Dios Tengo que subir Por ahí ¿No? A ver Por aquí También se puede subir Vale Pues hay que subir Por aquí Como buena escaladora Aloy Ya está Acostumbrada Está muy acostumbrada Así que Aloy está acostumbrada A escalar esto Y muchísimas más cosas Con eso Lo digo ya todo Es una reina Dios Que guay Tío Que pasada Venga Ya estamos aquí Creo que ya estamos Llegando ¿No? Vale Esta mujer Creo que se ha metido En un sitio Muy 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 Épico ¿No? Por lo que creo Buscar otra entrada Al retiro De Aurea Uf Se parece Como si fuera Esto Un cementerio Igual Parece que tengo Que llegar A las escaleras Descolgarse Vale Perfecto Vamos allá Ahora un salto Al Aloy A ver Perfecto Llegar a estas escaleras De aquí Venga Esto me parece Como si esto fuera Un cuello largo Exactamente igual Vamos a hacer Un guardado rápido Y un guardado Manual Que le demos Ahí En plan A tope Así que el guardado Manual Ya lo tengo Y ya está Y la verdad Que el guardado Rápido Y manual Se hacen súper Rápido Así que No sé cuál Bueno Creo que el rápido Es más rápido Que el manual Pero el manual Se hace rápido Sinceramente Fijaros Que cosa más guapa Hay Mirad eso Tío Es tan épico Este juego No se puede subir No se puede subir Mucho más Hay los documentos Yo los leo Claramente Pero ahí hay Las escaleras Y aquí Aquí hay un sonido ¿No? Sí A ver Alguien ha hackeado Sal de aquí No es por aquí ¿No? Me pensaba que por ahí Podía subir Me pensaba que por ahí Podía subir ¿Eh? Pero Supongo Si estas Ella sabía Este Este sitio Alguien más Lo debe saber ¿No? No puedo ayudarte Si no hablas Solo pido un susurro Para guiarme ¿Quién? No ¿Cómo? ¿Cómo has llegado aquí? La senda fue sellada Por el ánima Yo Usé uno De estos Te lo enseño Sí Enseñame Por favor Uff A ver En sí No me fío mucho de ella ¿Eh? Sinceramente Vamos a ver Lo que pasa Vale Pero seguro Que el objetivo Es el mismo Llevar la luz A la fuente Vale Vale Vale, 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 vale A ver Este debería yo De escucharlo Creo A ver Voy a escuchar esto Por si acaso Bueno Escucharlo Es un texto Vale Mira Si os fijáis Esto marroncito Me va diciendo Esto marroncito Digo Esto Violeta Me dice Para supongo Para donde tengo Que indicar La energía A ver Es difícil Es difícil Bueno Difícil En sí Creo que Llega a ser Difícil A ver Please A ver Este para acá Ese para acá Este para acá Ese así Creo que eso va así No me preguntéis Mucho Con lo que estoy Haciendo Pero Ahora Creo que Los que les Tiene que dar A ver Es que en sí Esto me lo está diciendo A ver Esto Violeta Me dice Hacia donde Tengo que mover ¿No? A ver A ver A ver A ver Aquí voy a mover Yo uno Que le está dando Flujo Vale Vale A ver Vale Dime que esto Si que es así Vale Ahí ya va Haciendo algo Esto no hace nada Supongo que se debería Hacer así Complicado Complicado A ver Este No Este no da Para ningún sitio Vale 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 De ahí sale De ahí Y de aquí Vale Este no lo puedo quitar Porque ahí le está dando Pero ahora ¿Cuál es el siguiente El que tiene que dar? Madre mía A ver Los pools en sí Estos no son difíciles Sino que A ver Ese de ahí ¿Qué le pasa? A ver No, no te subas A lo de Please A ver Este flujo de datos Pasa por este nodo Vale Y si paso Y este nodo No hace nada Madre mía Que lío Qué lío ¿Eh? Por Dios A ver Si sale de aquí Este si lo muevo ¿Cuál quita? Y este Vale Ahora sí queda más Y ahora este ¿Qué hace? Vale A ver Este puede moverse Para acá Vale Algo complicado Y si muevo Para acá A ver Si muevo Esto para acá No Creo que el que Tengo que mover Es este Claro Y este No A ver Si este me da Para allá Este mueve Para acá Y este Vale Ahora sí ¿No? Y este Para allá Que este sería guiado Para acá Vale Y ahora Este Para allá ¿Verdad? Vale 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 ¿Y ese qué le pasa? A ver No Este tiene que ir ¿Ese debe ir así? No Este debería ir ahí Y este de aquí Supongo que es así Vale Y este de aquí A ver Sí Pero Y ahora aquí ¿Qué? A ver Ahora no Perfecto Canal Auxiliar Recuperado Programa Correcto Bloqueos Evitados ¿Hay alguien ahí? ¿Orea? ¿Orea? Necesito Translucción No 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 Oh my god Vamos a hablar con Orea Lo has oído La voz del ánima Me llama desde lo alto De tambor del trueno Por un momento Ha podido deshacerse De los lazos del maligno Todo gracias a ti ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Aloy Me envían al Tug Pensó que necesitarías mi ayuda No se equivocaba Ha sido una Revelación Ahora sea ciencia cierta Que el ánima resiste Quizá juntas Encontremos Cómo liberarla No Nos adelantemos He venido hasta aquí En busca de respuestas Y todavía No tengo ninguna A mí me parece Que tú eres la respuesta Pero claro Te contaré lo que pueda A ver Creo que vamos a dejar El episodio Por aquí Así que Creo que vamos a dejar El episodio Aquí mismo Justamente Y en el siguiente episodio Nos enteraremos Más Del maligno Así que Espero que os haya gustado Mucho el episodio Si es así Podéis dejar Un fuerte like Ahí apoyando La serie Muchas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós amigos de YouTube ¡Suscríbete al canal!